5.000 miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad desfilaron por el centro de Buenos Aires en los festejos del Bicentenario de la Independencia Argentina. El desfile militar más imponente de la República Sudamericana desde que en 1983 recuperó la democracia luego de siete años de dictadura. Decenas de miles de personas aplaudieron y acompañaron con banderas nacionales a los militares. La marcha incluyó regimientos históricos con vestimentas de época y unidades que libraron la guerra de 1982 con el Reino Unido en las Islas Malvinas. También participaron pequeñas dotaciones de Brasil, Bolivia, Paraguay y Venezuela. La conmemoración del Bicentenario de Argentina durará hasta el martes próximo, cuando se cumplirán 200 años de la Revolución del 25 de mayo de 1810 que dio paso a la independencia del país en 1816.